Que onda banda como nos encontramos, los saluda Cersei Y en esta ocasión estoy teniendo un pequeño gameplay de loadout Un gameplay del modo bombardero que tiene el juego Hay otros modos de juego que ya los iremos viendo mas adelante Tratare de hacer una pequeña guia de como jugar correctamente loadout Pero eso va a ser mas adelante ya que en el momento me encuentro con muy poco tiempo debido a mi trabajo Chavos este juego que lo pueden descargar, es gratis, es un free to play Lo puedes descargar vía steam No te cuesta nada y es bastante entretenido Y pues es solamente 2 gigas Y los update que han sacado han sido de 18 megas, 19 megas y inclusive 8 megas Osea que no ha aumentado mucho el peso Te lo recomiendo bastante, no vas a perder nada, comprobarlo Tiene una gran cantidad de cosas por hacer Desde personalizar tu arma, puedes pasar horas personalizando un arma Personalizando, perdón, un arma Lo cual te va a ayudar bastante Puedes crear snipers, puedes crear bombas Puedes crear, como se le dice, esas bolas con espinas explosivas Puedes crear un montón de cosas en este juego con las armas Y ahora si que básicamente limita su imaginación Pero eso ya iremos viéndolo también más adelante Los dejo con el gameplay, disfrútenlo Creo que ha sido un muy, muy buen gameplay Donde hago unos triple kills continuos Donde se llega a tomar la bandera A pesar de que mi equipo iba en desventaja Ya que nada más era yo Y un compañero más en un inicio Ya luego fueron entrando más y fueron agregando más personas Logramos ganar la partida Estuvo bastante buena Chequen el gameplay Y déjenme sus comentarios abajo Si ya lo jugaron Cual es su arma preferida O que configuración usan en su arma Así como también si quieren agregarme en el skin Para poder jugar y pasar un muy buen rato con este juego Hasta la próxima chavos Y cuídense A control point has been captured Score posted You are in the lead New controller point activated No, 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 no No, 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 no rain Oh, fuck ¡Suscríbete! 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 El control point capturado, tres capturas permanece. El control point activado. Un ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.